Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu amor Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura Todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré por beber del veneno Valido de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Y yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Más monto, si chiquen y hísterapá o caatarísi a autocíne, ton gomenu madame Vlacho, στα máta, óti cámnes, oti la fazzanilla, lalís, chela, chlíoro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no. Esa es una buena, para poder ver los vizos de los invadilos. Ahora, ¿qué haces? No, 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 no. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. Sophy, να σου παραγγείλουμε κάτι να πεις, έναν χειμώνο, έναν καφέ, κάτι. Είμαι λίγο βιαστική. Κουλέμουμε όμως το βραβείο σου να τα βγούμε. Ναι, καλό πάμε. Μάλλον ό,οι. Ό,οι, κα, καλύτερα. Καλύτερα έτσι να μείνουμε δραμε εμειοβραστικά. Να πάω εγώ. Μπορεί να θέλετε να μείνετε μόνοι σας να μιλήσετε. ¡Pero no hagamos! ¡No, no, no! ¡Mi deja de ver! ¡No llegamos! ¡Pero! ¡Alta, chica! ¡Tendid! ¡P regulations! ¡Pero a las hijas para que nos vamos! ¡No, no la pude. ¡No, no la pude! ¡Sus tenéis, chica! ¡No le pude! ¡No le pude! ¡Ahora de contar el libro de una tarjeta de 8.000€? ¡Cipso, ya te cicho! ¡Ya, estoy en el dejo! ¡No le digo! ¡Eno es tu una ruta! ¡Me pudo! ¡Gracias! ¡Eno es que te escribes! Lo tengo que hacer para que no me diga el pozo de gnomias y por eso te daré el pozo de 38,5 euros. ¡No! ¡No! No diría que quiera! No eres tu herника para estar así así, ¡gracemos! Espusismo, ya dije que no eres el amor. ¡Esto te ha enseñado! ¡No te voy a enseñar a tu decirle por el marco! Pero en mi amor, no tengo nada. No tiene ningún tipo de que nada. ¡Papá! ¡Mu! ¡Mu! Esté con mucha dinero al que quiero hacer él. ¿Listo, ¿as oye? Quiero decirlo diferentes... ¡¿Visto! ¡No es, no tengo ningún problema! ¿Quieres que le llamas a ti? ¡No le llamas! ¡Ey, pero tu tenésme! ¡Visto! ¡Ay, no te diré! ¡¿Bueno, no te ayudaste! ¡Le diste! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.